Una grave situación sanitaria están viviendo los habitantes del barrio El Recreo de Buenavista por la proliferación de zancudos. Los afectados piden a las autoridades intervención inmediata. Un llamado de emergencia están haciendo los habitantes del barrio El Recreo de Buenavista por la proliferación de mosquitos y olores fétidos que los han invadido a raíz de la alta contaminación que presenta la quebrada La Catalina que pasa por el sector. Muchos mosquitos aquí en el barrio, en las casas adentro, demasiado mosquitos, estamos apurados con el mosquito, mucho sucia en la quebrada del barrio El Recreo que baja de la represa de las nubias hasta la parte quebrada de Catalina. Los vecinos del barrio señalan que además de las picaduras, la gran cantidad de zancudos les impide conciliar el sueño. Tenemos un caño muy malo, tenemos tantos mosquitos y ya la gente casi no puede dormir y le está dando, buscando, dando el dengue. En total es que estamos mal. Queremos que para ver qué hacen con nosotros aquí porque nosotros somos también personas que los merecemos también un bien. Ante esta problemática, los afectados piden a las autoridades tomar acciones para prevenir enfermedades como el dengue y otras transmitidas por vectores. Uy, horrible, hay más mosquitos que gente. Ay, por unas, como una zanja que pasa por allá, es terrible y huele horrible. Para estar a un clip de la noticia solamente síguenos en nuestras cuentas oficiales, Facebook, Twitter e Instagram. Panorama del San Jorge. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!